Acá está conectado el buffer a la salida del BFO. O sea, el BFO ya que salió por acá, ahora está conectado por este cable aquí a la entrada del buffer. Es un circuito sencillo con solo un transistor. Y vemos que a la salida siguen midiendo la frecuencia que buscamos y siguen también cambiando a medida que movemos la bobina variable. Bueno, una cosa que no habíamos comentado es que este oscilador variable no utiliza condensador variable, sino usa una bobina variable. PTO se llama, por su utilidad en inglés, este tipo de oscilador. Ok, ya que vimos que funciona el buffer, lo oscilaremos en la caja, en el gabinete definitivo en el próximo video. Hasta luego.